... Ayanza de los rebeldes en Haití, del juicio que hoy comienza. En el norte de Carolina, el piloto ha resultado gravemente herido. No ha sido el único, afortunadamente en el resto no ha habido mayores consecuencias a pesar de la aparatosidad. Empezamos. Un coche bomba ha explotado esta mañana junto a una comisaría de policía. ...de sus militantes. También asegura ese diario que podrían estar acorralados en una zona montañosa fronteriza con Afganistán. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo en una semana la que comienza. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ocurre? Están detectando asteroides pequeños que no podemos ver. Si no lo destruimos, morirán millones de personas. El mayor peligro para la humanidad. Mide unos 80 metros. ¿Dónde va a caer? No lo sé. ¿Cree que será capaz de evacuar toda una ciudad en menos de dos días? Se está acercando. ¿Cuánto tiempo tenemos? No hay tiempo. Bienvenido al infierno. Asteroide. Esta noche a las 10 y cuarto en Acción.3. Mamá. Hola hija, ¿qué pasa? Pues nada, que estaba estudiando en la biblioteca y me levanto a tomar algo. Y de pronto aparece la profesora de matemáticas avanzadas. Ya. Va a haber un examen para subir nota. Bueno, es como una maratón, que va a durar todo el día. Y debo quedarme toda la noche estudiando en la biblioteca. Llegaré muy tarde. Vale. Adiós mamá. ¿Quién era? La niña, que se ha enamorado. Preparada para el test, puede comenzar. ¿Ha notado alguna diferencia? Y ahora, ¿ve la diferencia? La única diferencia es el precio. Con Telefónica, 6,4 céntimos el minuto. Con Tele2, solo 3 céntimos. Llama al 908-42842. Tele2, ¿por qué llamar más caro? Atrévete con los reflejos cambiantes. Nuevo Glam Sign Molographic de L'Oréal con reflejos cambiantes. Volumen Efecto Glamour en 3D. Nuevo Glam Sign Molographic de L'Oréal. En Burger King, el fuego es sagrado. Disfrútalo ahora con una doble rodeo por solo un euro sesenta y cinco. Burger King, el fuego está a punto. ¿Doce hijos? Estáis locos. Doce razones para mantenerte alejado de esta familia. ¡Tenemos marcha! Doce en casa, solo en cines. Cakes Fun. Todo o nada. Disponible el 26 de febrero. EA Games. Challenge everything. Estés donde estés, nuevos Bits Flyers. De la bolsa a tu boca. Bits. Adivina cómo preparar una comida sana y equilibrada en ocho minutos sin comer deprisa. Con las pizzas de Casa Tarradellas y algo para acompañar, disfrutarás de un menú redondo para cualquier día. Casa Tarradellas. Come bien. Come en casa. Y ahora, prueba la nueva integral con un 12% de fibra. Más limpieza. Más toallitas. Más dodot. Más ahorro. Nuevo envase 4 Jumbo. Más dodot. Más ahorro. Masticando regularmente Orbit White, ayudarás a preservar el blanco natural de tus dientes y conservarás una sonrisa deslumbrante. Orbit White ayuda a proteger tus dientes y tu sonrisa. Pásatelo a lo grande con tu móvil y con los mejores videojuegos de Contexta. No pararás de jugar. Fútbol, Fórmula 1, motos, marcianos, juegos clásicos. Solo tienes que enviar. Jugar al 5558. Recuerda, jugar al 5558. Este mes en Glamour. La mejor. Márate. De primavera. Y además un especial. Con 460 compras irresistibles. Glamour va contigo. ¡Cortas! ¡Marcha! Un chocolate batido. Tierno chocolate con miles de burbujas. Nuevo Mil Calufle. Oye, que puedes ver. Oye, si te lo pregunto. La verdad es que me siento muy bien. Aquel protagonista es genial. Es lo mejor de la película. Solo un sabor tan suave, cremoso y delicado puede dejarte sin palabras. Camembert y crema de Camembert President. Un sabor vale más que mil palabras. Y además lonchas de queso President. Tres sabores para fundir. Emmental, mozzarella y cheddar. ¿Ausonia quiere saber en quién confiaste el día de tu primera regla? Yo a mi hermana mayor, que tenía el tema súper controlado. Fue un caos. Hablé con mi amiga Laura, que como iba a un curso adelantada, ella sí que controlaba. Le conté a todo el mundo que tenía la regla mucho antes de que me viniera. Pero en realidad... Ni idea. Se lo diré a mi madre, ¿no? Mi madre lo llamaba a la cosa. Yo hubiera agradecido la información que hay ahora. Un día de estos tenemos que hablar tú y yo. Ausonia. Entre nosotras, para nosotras. Disney facilísimo con punto de cruz. Las ideas y motivos más originales para decorar tu casa. Fascículo coleccionable y un kit de Winnie the Pooh. 1,95. Qué cochazo. No le falta detalle. Y qué cómodo. Me encanta, pero... ¿Y por cuánto sale? Mmm... Hasta 2005 nada. Llévate un Focus y si quieres no pagues hasta 2005. Oye... ¿Y tu abuela? Llegan los sabrosos agujeros de los auténticos filipinos. Nuevos agujeros de filipinos. Solo pensarás en devorarlos. Las tenias de estrellas. Este mes, desde 1000 euros,… El día del espectador, tú eliges entre dos películas galácticas. Soy un alienígena de otro planeta. En una encontrarás algo sumamente ruidoso. ¡Oh! ¡Qué prometedor! ¿Sale de sus pantalones? No es lo único que sale de mis pantalones. ¿Quiere verlo? Y de la otra, ¿qué te vamos a contar? E.T. Mi casa. Envía un SMS al 343 con la palabra planeta o E.T. El sábado tú eliges en Antena 3. Pestañas largas hasta el cielo. Curvas sin límite. Nuevas Sky High Curves de Maybelline New York. La diferencia alarga hasta un 30% y curva 30 grados. El cielo es el límite. Nuevas Sky High Curves de Maybelline New York. ¡Ay, Maybelline! Comienzan los duelos finales. Por mi parte voy a sacar a bigote. Un duelo en una selva de verdad no me duras un mes. Y ya no hay cuartel. La selva de los famosos. El miércoles a las 10 y cuarto en Antena 3. De estreno a... La generación de hierro. La piara tapa negra. La generación de hierro. La fagor es innovación. Hay premios que se merecen un lugar especial. Los premios Planeta. La colección que reúne las 52 obras que han conseguido el premio encuadernadas en piel. El manuscrito carmesí de Antonio Gala, 2,95 euros. Juguetes para allá. Juguetes para allá. Verdrola. Juguetes para allá. 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 En el nuevo Suzuki Ignis, la verdadera diferencia está en la originalidad que todos ven y que tú vives. Nuevo Suzuki Ignis. Tu viva imagen. Oh no, roto. ¿Y ahora qué? ¡Mira, son ellos! Gana tus dos talkywatches solo con Kinder y Nutella. Cuando tengo invitados, subo dos puntos mi Airwick. Nuevo difusor regulable de Airwick. Airwick le da a tu hogar un toque personal.